El trabó hotel Monterrey histórico se encuentra a 850 metros de la macroplaza de Monterrey y a 1,3 kilómetros del centro de la ciudad de Monterrey. Este establecimiento ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, escritorio y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. El trabó hotel Monterrey histórico también ofrece servicio de recepción las 24 horas, bar, consigna de equipaje y aparcamiento gratuito. El hotel se encuentra a 1 kilómetro del Museo Marco, a 3,2 kilómetros del Museo del Obispado y a 26 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Monterrey. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.